Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos estamos aquí en un nuevo video En el cual les vengo trayendo una noticia de Minecraft Pocket Edition Espero que les guste chicos Pero antes de todo ya saben que no olviden Dejar su like que realmente chicos Últimamente han estado muy ahí O sea hay unos que se apoyan realmente A todos los que han estado apoyando últimamente con el tema de los likes Y comentarios ahí en la caja de comentarios La verdad es que se los agradezco Pero chicos yo sé que ustedes pueden dejar su like Bajen tantito el video y dejen su like que realmente lo aprecio bastante Y pues nada chicos ahí a reventar toda la Android Army Chicos todos dejen su like Y pues vamos a darle compañeros a ver si llegamos a una increíble meta De un montón de likes Vamos a reventarle un montón de likes entre todos Y pues nada chicos ahí les encargo de que dejen su like Y pues en esta ocasión les vengo trayendo un video chicos El cual les vengo trayendo una noticia bastante épica Pero chicos ya saben no olviden suscribirse Si no están suscritos Si al estar suscrito vas a formar parte de esta increíble familia La Android Army Así que no olvides darle un disco de suscribirte Y ya que estés suscrito no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los próximos videos Que no te pierdas las próximas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition Y pues nada chicos en esta ocasión les vengo trayendo una cosa confirmada chicos Para la próxima actualización Que básicamente muy poca gente se dio cuenta chicos De que esta nueva actualización chicos va a traer Básicamente chicos para los que no saben de que estoy hablando Chicos en la próxima actualización Bueno ya saben hace unos días se actualizó Minecraft Pocket Edition A la versión 1.0.5.0 Y en esa versión chicos trajeron unas cosillas ahí La verdad es que estuvieron solucionando bugs y todo eso De chicos no se dio cuenta de que en esta actualización Básicamente los desarrolladores se equivocaron Y agregaron una cosa que no se podía ni siquiera comprar Vas a decir Androles de que estás hablando Es una nueva pack de skins Que básicamente son los packs de skins de los Power Rangers Que celebran Creo que es su aniversario chicos de los Power Rangers Y como pueden ver aquí está Pues básicamente los Power Rangers en si Estos skins van a salir en un pack de skins para Minecraft Pocket Edition Pero no se podían comprar Muchos suscriptores me están diciendo Android S que no se pueden comprar Muy pocos se dieron cuenta Y esto va a traer la próxima actualización Ya estuvieron confirmando los desarrolladores Y pues comentenme ahí abajo Que Power Ranger les gusta más La verdad es que a mi me gusta más el azul Ustedes comenten ahí abajo Que es el Power Ranger Que más les gusta más Al gusto nos les gusta el rojo No se digan que Power Ranger les gusta más Y chicos ya saben que Pues ya aquí vamos a estar al tanto De las próximas actualizaciones El día de hoy les quiero traer este video Para que vean lo próximo Que va a traer la actualización Realmente en esta actualización chicos Yo pensé que iba a traer eso Porque realmente en la 1.0.5 Que era una versión no oficial Trae ese pack de skins O sea la verdad es que es una tremenda locura Y que metan pack de skins Y no terminen de crear los videos de colores Pero bueno chicos Comenten ahí abajo Dejen su like Y pues díganme que es el Power Ranger Que más les gusta chicos No olviden suscribirse Si es el caso que no estén suscritos Ya saben que subimos videos todos los días Y pues nada Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete!